El duende no está en la garganta El duende sube por dentro desde las plantas de los pies Hay que despertarlo en las últimas habitaciones de la sangre En las últimas habitaciones de la sangre El duende es muerte El duende es España El duende es solamente Andalucía Andrés, hoy cumplís 80 años Hace 64 que estamos juntos Así que lo mejor que puedo darte Es el saber que te he amado toda mi vida Como no he amado a otro Julio ¿Acaso no puede un hombre visitar a su hermana menor? Sí Si no estuvieras muerto sería lo más natural del mundo Me estás dejando No Que me estás dejando Sí No Tengo que estar allá Necesito estar allá Oye Otudo, me estás dejando Llamá las cosas como sé Tenés la hombría de reconocerlo por lo menos ¿Y qué querés? ¿Qué querés hacer? Por muy chiquito que sea el futuro Seguirá adelante Por muy chiquito que sea el futuro Tiene de ser sus Gracias.